Estamos aquí en Ciudad Bolívar en la Feria de Servicio al Ciudadano y estamos en el módulo del SITP donde les están enseñando a los niños pedagógicamente cómo funciona el sistema de transporte en Bogotá. Alexandre, ¿qué es lo que está haciendo con los niños aquí en Ciudad Bolívar? En la parte del día de hoy les quiero enseñar a los niños que por favor conozcan el sistema integrado de los servicios que hay, las clases de buses, cómo funcionan y que ellos mismos conozcan el mismo sistema en su entorno ya es su juventud. Vamos a hacer un adelanto de aquí mediante un juego. ¿Cómo se llama esto niños? Sistema Integrado de Transporte Público. ¡Duro, duro, 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 duro muchachos! ¿Cómo se llama esto? Sistema Integrado de Transporte Público. Y con este jueguito, ¿cómo les enseña a ellos? Bueno, en este jueguito nosotros les enseñamos por dónde es que vamos con las troncales que son los buses rojos, los servicios urbanos que son los azules, los alimentadores que son los verdes y los especiales que son los color vino tinto. Acá los niños se van diferenciando a medida de un juego interactivo que es como el rompecabezas. Damos a conocer el conocimiento de ello, le vamos explicando poco a poco. ¿Cuántos niños ha atendido usted hoy en esta mañana? En el día de hoy yo he atendido ya 25 niños, hasta ahora voy con un grupo aquí infantil, de los cuales las capacidades van de un término desde los 4 años hasta los 15 años. ¿Y hasta qué horas va a estar aquí atendiendo niños? Hasta las 4 de la tarde. Ok, Alexander, muchas gracias. No, tranquilo, siempre a la orden.